Amigos, nos encontramos con Johnny Angulo, jugador de Cibao Fútbol Club, el goleador de Cibao. Lo primero es el equipo, otra victoria y contundente del conjunto de Santiago acá en el estadio de Cibao Fútbol Club. Buenas noches, excelente lo que dijiste. Primeramente es el equipo. Gracias a Dios hoy pudimos conseguir tres puntos más que nos ayuda para seguir arriba y bueno, gracias a Dios venimos haciendo las cosas bien y bueno, esperemos seguir así, ¿no? 30 puntos disponibles y Cibao ha agarrado 28. Un liderato por encima del segundo lugar 8 puntos. O sea, ha sido bárbaro lo de Cibao. ¿Ustedes esperaban esto en esta primera mitad? Mira, uno cuando, para todo lo que hace, uno siempre espera lo mejor. Quiere hacer lo mejor siempre. En tu trabajo quieres ser el mejor. Nosotros también queremos ser los mejores. Y siempre para eso se trabaja, para estar lo más alto, para estar mejor posible. Y bueno, esto todavía no ha acabado. Recién empezamos la segunda ronda y hay que seguir, hay que seguir por este camino. En el caso del momento que llegó tu gol, también el de Brichoda, el equipo de Delfines estaba cargado atrás. Parecía un conjunto a merced de lo que estaban haciendo ustedes. ¿Qué tú puedes decir en este momento? No, la verdad que no nos enfocamos en lo que es el rival. Tratamos de hacer nuestro juego, lo que el profe nos dice. En eso nos enfocamos primordialmente. Después, lo que haga el rival, ellos entrenan también para ganar. Y bueno, nosotros nos enfocamos en lo que hacemos nosotros. Y por ahí pudimos aprovechar con ese golazo de Prichoda. Así que bueno, gloria a Dios por eso. La Vega, partido complicado en su estadio. Hace menos de dos semanas. Vuelven a ver el equipo. Debe ser un partido complicado, ¿no? Sí, todos los partidos son complicados. Todos los partidos son complicados porque cada vez nos conocemos más. Y todos trabajan para ganar. Así que no hay ningún partido fácil. Y bueno, esperemos seguir por esta senda victoriosa hasta el final. Johnny, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bien, ahí estuvo Johnny Angulo, goleador de Cibao. Estuvo con nosotros para todos ustedes.